Y obviamente hacerme conocer, porque si bien yo, como te decía otra vez, yo recorrí el departamento en la época en la que trabajaba para Miguel Lipsch en la gestión pública, pero en esa época uno no hizo campaña, no se preparó para quedar tu imagen como, uy, estoy haciendo campaña porque quiero ser senadora, sino que trabajamos justamente para la parte que Miguel nos había convocado, que era para la parte energética, así que hoy un poco mostrando para que la gente conozca esta propuesta diferente para el departamento de las colonias, porque realmente pienso que es una propuesta diferente, creo que el rol de senador es un rol que nosotros todavía no terminamos de entender para qué es, yo te digo, lo hice con mi familia, salí a la calle y preguntarle a cuatro que pasen para qué sirve un senador, cuál es el rol de un senador, la mayor parte de la gente te va a describir un rol protocolar o diplomático. Ese rol de llevar, de ir a una fiesta, comerte algo y entregar una placa y entregar un cheque, es una partecita ínfima del rol del senador. El rol del senador es un rol mucho más profundo, con muchas más implicancias, con muchas más consecuencias para la vida de todas las personas del departamento de las colonias. Que es el rol, por ejemplo, entre muchas de otras cosas, en el que uno tiene la capacidad de votar el presupuesto de seguridad para el departamento de las colonias. Que se va a, realmente, cómo se va a defender desde lo económico el departamento para seguridad, para educación, para salud, eso se hace desde el Senado cuando se vota el presupuesto, junto obviamente con la Cámara de Diputados, pero de eso no sabemos nada nosotros, porque parece que eso es algo que no hace el senador. No nos enteramos nunca qué es lo que vota, qué define, por qué lo define, porque vos podés hacer un montón de proyectos, digamos, y presentar proyectos por cosas verdes, los animales, pero los proyectos sabemos que hasta que no se votan no son en realidad una ley. Pero lo que sí es muy importante y que hoy define la vida de las colonias es el presupuesto, por ejemplo, que se vota para seguridad. ¿Sobre qué tema le interesaría trabajar? ¿Qué proyecto usted dice, bueno, si yo llego al Senado, voy por esto? Porque en realidad va a modificarle para bien la calidad de vida de los habitantes de este departamento. Primero, para todo, en general, lo que tenga que ver con las colonias. Que, como te digo, es desde el presupuesto en seguridad, desde el presupuesto, inversiones, infraestructura en educación, en salud, en energía, en rutas, transporte, todo eso es un tema muy importante que se trabaja desde lo... son muchos temas importantes que se trabajan desde lo político. Pero creo que si hoy hay algo que es la mayor preocupación de todo el departamento son los temas de seguridad, que tienen asociado también los temas de camino, porque para poder llegar y dar seguridad en un lugar tenés que tener buenos caminos, tienen asociados muy importantemente los temas de educación, porque justamente para contener socialmente a que los chicos no pasen a situaciones de delito, obviamente tenés que tener un muy buen sistema productivo, asociado a un muy buen sistema de educación. Pero más allá de eso, creo que lo que atraviesa la preocupación de todos son los temas de seguridad, porque vemos, porque ya lo estamos viendo muy patente y cerca, como es Rosario de Santa Fe, vemos que si no se hace algo en un momento, es como un momento histórico, ¿viste? Este es un momento histórico. Si no hacemos algo ahora, después va a ser tarde, porque ya cuando penetran el sistema de los delitos, que en algunas localidades ya hay muchas muestras de esto, cuando penetra totalmente en la sociedad, después es mucho más difícil sacarlo y el daño está hecho. ¿Hacer algo significa vertir mayor cantidad de efectivos policiales a la calle o pasa por otras políticas mucho más profundas de decisión provincial? Obviamente tiene que haber un plan provincial de seguridad que hoy no hay, que hace tres años y medio que no hay un plan provincial de seguridad. Ese plan tiene que estar de acuerdo y en concordancia con los planes locales. No vale de nada que una localidad tenga 500 cámaras si no tiene alguna conexión con la prevención del delito que hoy solo puede hacerla la policía, si esa policía no tiene recursos humanos, si no tiene recursos económicos. Una tontería que yo saqué, no es una tontería, algo menor, sabiendo que es todo un sistema muy complejo y que incluso tenemos que hablar de la parte del poder judicial, que es un poder de los que poco se habla pero que tiene tanto que ver en el tema de seguridad, pero yo saqué esta semana una pequeña nota porque hay algo que es muy sintomático. Cuando en el departamento de las colonias se jubila un empleado policial, el cargo no vuelve automáticamente y las colonias tienen que salir a pelear, los jefes policiales, etcétera, salir a pelear para que le devuelvan ese cargo. Eso lo que muestra y el resultado que nos da es que en las colonias tenemos cada año menos efectivos que el año anterior. Y los datos los saqué, son públicos de la web de este gobierno, de este gobierno actual, de un trabajo que hicieron. Entonces no puede ser que en un departamento que ha crecido tanto, que está atravesado por rutas que sabemos que por ahí entra bastante cuestiones del delito, que estamos tan cerca de lugares que tienen alta complejidad y alta conflictividad y alta violencia, que tenemos el campo, tanta gente viviendo en el campo que está tan desprotegida, tengamos cada vez menos policías. No es razonable eso, pensar que, puede decir, bueno, si alguna parte de los policías la podés decir, bueno, no pongo el efectivo porque tengo todo este sistema informático y digital que tengo digitalizado todo, pero eso sabemos que no es así, que no es que se han reemplazado policías, efectivos, personas que se han reemplazado por sistemas. No, eso no sucedió. Podría suceder, bueno, sí, algún día cuando se haga esa inversión dentro de un plan provincial. Sabiendo que es un tema muy complejo, creo que es el tema que hay que trabajar desde el Senado para generar, digamos, que los planes provinciales que van a tener que venir con respecto a seguridad, contemplen los planes locales y también el tema de que los municipios y comunas tengan mayor autonomía para ejercer alguna de las acciones de prevención. Más allá de si la guardia urbana sí, guardia urbana no, que no me voy a meter en eso porque son temas muy locales y que dependen mucho de la infraestructura de cada localidad y de la realidad local, pero sí que tengan la posibilidad las comunidades de ejercer algunas acciones que hoy no pueden ejercerlas porque legalmente no les corresponden ni las pueden hacer. Y por ejemplo, todo el tema de prevención, de salir a pedir, por ejemplo, documentos, de ejercer controles que hoy no pueden... Por lo menos la cuestión del control. Eso tiene que ver con la ley de autonomía municipal que está incluida en la reforma de la Constitución que propuso Miguel Lipsch en 2019. Que nunca se hizo. Que nunca se trató y que el lugar donde se hundió ese proyecto, donde le cancelaron ese proyecto, fue el Senado. Entonces, ¿nuestro senador qué pensaba de la reforma de la Constitución? ¿Nuestro senador qué pensaba de acortar el periodo, los periodos que puede ser senador una persona? No sabemos. La mayor parte de los temas importantes de la provincia, nosotros no sabemos qué piensa nuestro senador. Y obviamente nuestro senador no sabe lo que pensamos nosotros. Debemos decir también, en honor a la verdad, que pasan los gobiernos y todos los gobiernos proponen reformas de la Constitución y en ningún momento. Hace los últimos 20 años todos están pidiendo, no sé, ejemplo, que los presidentes comunales no sean reelectos cada dos años, sino que tengan cuatro años como la mayoría de los funcionarios porque no llegan a asumir dentro de las cuestiones mínimas. Y es como que todos los gobiernos pasan y ninguno tiene en los últimos 20 años la fortaleza necesaria o el consenso necesario para que esas reformas se plasmen. Justamente por eso tenés que cambiar al senador. Porque el senador, nuestro senador, hace entonces 20 años que no vota una reforma. Justamente es eso lo que yo estoy diciendo. Y por eso es que es tan necesario poner gente nueva. Porque de los últimos 20 años ningún gobierno, como me decís, ha conseguido generar ese consenso, es porque del otro lado no hay nadie que quiera consensuar. Entonces ahí es donde la gente tiene que fijarse que el rol del senador no es el rol que nosotros hoy vemos en las redes sociales y en los medios que lleva adelante el senador del departamento de las colonias. Inaugurar 5 kilómetros de ripio, no inaugurar lo que sea que se vaya a inaugurar, estar presente en las inauguraciones locales es importante. Hay que acompañar a las comunidades, hay que acompañar a las comunas con fondos cuando se necesiten. Pero repartir 10, 12 millones de pesos todos los meses no es la única función de un senador. La función de un senador es mucho más profunda y tiene que ver con esos cambios que si no hacemos hoy vamos a seguir teniendo este miedo que nos lleva a perder libertades. Y eso creo que en nuestra región, que somos tan partidarios, que tenemos la libertad como un valor, la libertad personal, la libertad de ejercer tu trabajo, de esforzarte, perder libertades es una de las cosas de las que yo no quiero que pasen en mi departamento y que estoy segura que nadie quiere.